Bueno, vaya analizando sus preguntas porque tenemos temas que sacar de verbos porque hay muchos verbos que en español al conjugarse varían, por lo tanto suele ser un poco difícil decirlo. Además, ustedes aquí abajito de la transmisión del video hay una flechita hacia la derecha que quiere decir compartir para que ustedes compartan esta transmisión con su gente, pueden compartir en Facebook, en WhatsApp, aquí mismo en YouTube, para que vaya llegando más gente y me puedan preguntar todo lo que necesiten sobre verbos y así yo pueda despejarles las dudas. Vamos a hablar de los cinco tiempos simples, presente, pretérito o pasado, futuro, copretérito y pospretérito. Vamos a ver esos cinco tiempos porque en ocasiones se tiende a conjugar mal o a decir mal algunos verbos, entonces hoy vamos a despejar esas dudas. Por favor, me van poniendo aquí en el chat dudas que tengan sobre verbos, pero antes voy a darles como una recapitulación la introducción a esta clase que se llama verbos. Recuerden que estoy todos los jueves a las ocho de la noche, hora de Colombia, hace unas semanas estuvimos aquí hablando sobre las tildes. Si no ha visto esa transmisión o ese video, cuando se termine esta o cuando tenga tiempo, vaya a verla porque no se me quedó nada por fuera. Los verbos normalmente están conjugados en presente, pretérito que es el mismo pasado, futuro, copretérito y pospretérito. Verbo jugar. En el presente yo digo yo juego. Yo juego. Si quiero decir en el pasado o en el pretérito, yo digo yo jugué. Puede ser jugué esta mañana, puede ser que jugué hace dos horas, puede ser que jugué hace dos minutos, puede ser que jugué hace diez segundos. Ese pasado es jugué. Cuando hablamos del futuro, es decir, no lo he hecho, pero probablemente a partir de, dentro de dos segundos en adelante, vamos a decir yo jugaré. Hasta ahí creo que no hay tanta complejidad porque esto es lo que normalmente nos enseñan en los colegios. Presente, pasado y futuro. Hasta ahí no hay complejidad. Con unos verbos sí, pero ahorita vamos a verlos. El asunto aquí está en el copretérito y en el pospretérito. ¿Qué pasa en el copretérito? El copretérito es un pasado que probablemente no recuerdo exactamente cuándo fue. Es decir, puede haber ocurrido hace mucho tiempo o hace poco, pero no tengo como la certeza. Es decir, yo jugaba. Incluso se puede referir como a un recuerdo. Yo jugaba cuando estaba pequeño con mis primas. Este jugaba, que también se refiere a un pasado como en el pretérito. Lo que pasa es que este es más inmediato. Yo jugué fútbol. Y el pospretérito estamos hablando de que yo haría ese verbo. Yo lo haría si tal cosa. O sea, que el verbo jugar queda yo jugaría. Mire, ya llegó Ema, doña Ema, aquí a saludar. Ella tiene que ser protagonista de los videos porque si no viene y hace presencia, entonces ella no se siente completa. El día no es completo para ella. Diga chao. Diga chao. Bueno, continuamos. En todos los casos de los verbos, en todas las conjugaciones de los verbos, esto es presente, esto es un pretérito que pudo haber sido hace dos segundos para atrás. El futuro, que no sé cuándo va a ser. El copretérito, que es un pasado que no tengo la certeza exactamente cuándo fue, pero me acuerdo. O sea, yo jugaba. Y el pospretérito, que es una condición. Yo jugaría para qué es si alguien me acompañara, ¿sí? Este pospretérito quiere decir condición. Vamos a hacer el ejemplo con otro verbo. Me pusieron el verbo satisfacer y ya les voy a enseñar a jugar ese tipo de verbos que parece complejo. Yo quiero traerles un verbo que es irregular. Creo que es el más irregular de los verbos en español, que es el verbo ir. Verbo ir. ¿Se alcanza a ver? Sí, ir. En el presente. ¿Por qué es un verbo irregular para los que, para toda la gente que quiera aprender español? ¿Por qué es un verbo irregular? Este verbo es irregular porque al conjugarlo, su raíz cambia. Incluso aquí en este caso cambia casi toda la palabra. Pero al conjugarlo o alguna de sus conjugaciones cambia. Miren, si yo digo comer, ¿cuál es la raíz de un verbo? Es todo lo que hay atrás de ar, er, ir. Esta es la raíz del verbo. Y si yo conjugo el verbo comer, la raíz no cambia. Mire, yo como, tú comes, él come, yo comía, yo comería, yo comeré. Este com no cambia, la raíz no cambia. O sea que es un verbo regular. No cambia su raíz al momento de conjugarlo. Pero este y otros sí cambian. ¿Cómo quedaría el verbo ir en presente? Escríbanme ustedes ahí en el chat. Mientras tanto, bienvenidos a la gente que acaba de llegar a esta clase de verbos, porque vamos a hablar solamente de verbos, porque hay bastante que hablar de verbos. ¿Cómo quedaría presente verbo ir? Yo, correcto. Yo voy. Yo voy. Mire, ¿en qué se parece esto? Y esto en nada cambia en su totalidad. Por eso es que es un verbo, ¿qué? Irregular. Los verbos irregulares son esos que cambian su raíz al momento de conjugar. El presente yo, voy. En el pasado o en el pretérito, ¿cómo quedaría? Vamos a decir, yo voy al parque. En el pasado, yo. Vamos a ver qué nos dicen en el chat. En el pasado. Muy bien. Yo fui. De nuevo. ¿En qué se parece esto? Con el verbo ir. ¿No se parece? No se parecen. Es un verbo, ¿qué? Irregular. De los más irregulares que hay. Para las personas que son extranjeras o que, por lo menos, todavía no dominan el idioma español, esto se les hace un poco difícil y lo entiendo perfectamente, porque lo más fácil de los verbos sería que no cambiara tanto al momento de conjugarlos, tras de que el español tiene un montón de tiempos, pero estos verbos tienen esa complejidad. Yo voy, yo fui. Futuro. Yo. Y por ahí me contestaron bien. Yo. Iré. Correcto. Yo iré al parque. Copretérito. ¿Cómo queda el copretérito? Escríbanme en el chat. Es ese pasado que me acuerdo. Me acuerdo. No sé exactamente cuándo fue, pero lo recuerdo. ¿Yo qué? Vamos a ver qué nos dice la gente acá. Muy bien. Bien, yo iba, sin H. Yo iba. Yo iba al parque cuando vivía en la casa de Esquinera. Yo iba. Y en el pospretérito, que es la condición que pongo, o sea, yo, todos terminan así. En el pospretérito no hay complejidad. Yo iría. Yo iría al parque si alguien me acompaña. ¿Quién de ustedes me acompaña al parque? Yo iría. ¿Sí? Es la condición. ¿Listo? Esto, que lo quería tocar ya, es para que ustedes entiendan y todos entiendan y los estudiantes y todo el que esté aprendiendo el idioma español, comprendan que en español hay verbos que son regulares, es decir, que no cambian al momento de conjugarlos, y verbos que son irregulares y muy irregulares, como este, que cambian su totalidad. Vamos con otro ejemplo de otro verbo irregular, que es el verbo ser. En el verbo, con el verbo ser, ¿cómo queda en el presente? Yo, yo soy. Muy bien. Yo soy. Yo soy. En el pasado. Yo soy profesora. Yo soy youtuber. Yo soy creadora de contenidos. Pero cuando tenga 120 años de edad voy a decir que yo. Correcto. Yo fui. Yo fui profesora. ¿Y qué pasa con el del verbo ir? Miren, quedan igualitos. ¿Qué sucede acá? Pues que dependiendo del contexto, de la conversación, de la redacción, de lo que se esté tratando el tema, pues vamos a saber si se refiere a ser o se refiere a ir. Pero quedan iguales. Yo soy profesora. Yo fui profesora. ¿Listo? En el futuro, yo, yo estoy estudiando, por lo tanto, seré profesional, seré profesora. ¿Listo? Ahora ustedes me ponen en el chat cómo queda el copretérito. Cinco, cuatro, tres, a ver, Dana. Vea, pasó Emma, nuestra hermosísima gata. ¿Cómo queda el copretérito? Yo recuerdo que yo era profesora. Ya no. Yo era profesora. ¿Listo? Así queda el copretérito del verbo ser. Y en el pospretérito, yo sería. Muy bien. ¿Cómo les ha parecido el tema hasta el momento? Cuéntenme ahí en los comentarios. Fácil, difícil, más o menos, les falta un poquito más. ¿Qué nos falta? Porque nos vamos con otro ejemplo de una vez. Bueno, vamos con el verbo satisfacer que me preguntaron por ahí. Póngan ustedes. Vamos a ver cómo nos va acá. ¿Cómo queda en el presente el verbo satisfacer? Yo, yo qué. Cuento hasta, cuenta regresiva desde cinco. Verbo satisfacer en presente. Yo, cinco, cuatro, tres, dos. Dana, ¿cómo queda? Uno, cero. ¿Qué nos dijeron en los comentarios? Miren, verbo satisfacer. En el presente, yo, voy a decir aquí pequeño, satisfago. ¿Cómo queda en el pretérito o en el pasado de satisfacer? Pónganme en los comentarios. En el pasado, yo, cinco, cuatro, tres. Compartan esta transmisión con la, abajito donde hay una flechita hacia la derecha, con esa flechita, pueden darle ahí y eso lo lleva al enlace para que lo compartan en Facebook, en WhatsApp, en todas partes. Vamos a ver cómo queda en el pasado el verbo satisfacer. Necesito escribir pequeño porque este verbo es larguito. Satisfice, pasado yo, satisfice, ya les voy a, ya les voy a, les voy a dar esta sección, se llama el truco de la profe Mónica. Les voy a dar un truco caso para saber conjugar verbos que parecen difíciles. Vamos con el futuro, ¿cómo queda ahí en el chat? Yo, ¿cómo quedan? Vamos a ver. Queda así. Yo satisfaré. Me corro para que puedan ver bien. Yo satisfaré. ¿Lo sabían? No lo sabían. Yo sé que no lo sabían. Vamos a ver cómo queda el copretérito. O sea, ese verbo en el pasado, no recuerdo cuándo, pero recuerdo que sí. ¿Cómo queda? Queda yo satisf... Fasía. Yo satisfacía. Y en el copretérito, ya les voy a regalar el truco. En el copretérito queda... Yo, cinco. Se me olvida siempre contar. Para que ustedes me digan en el chat, ¿cómo queda el copretérito de satisfacer? Cuatro. Tres. Dos. Un. Va. Y queda así. Miren si se ve bien allá en la pantalla. Satisfaría. Voy a borrar el tablero mientras se conecta más gente y le voy a regalar ya esta superfórmula porque ustedes se lo merecen. Miren, para conjugar un verbo como satisfacer, que parece difícil, vamos a tomar modelos de conjugación. Hay verbos que se parecen a otros. ¿Cuál es el verbo que vamos a tomar como modelo para el verbo satisfacer? Pues hacer, miren. Sapa. Miren, hacer y hacer. Y aquí ustedes me van a amar. En el presente del verbo hacer, yo, hago. Aquí está, hago y hago. El pasado pretérito del verbo hacer, yo, hice. Aquí está, hice, hice. En el futuro del verbo hacer, yo, haré. Aquí está, haré y haré. Fíjense que la raíz del verbo satisfacer no cambia, es un verbo regular. Con pretérito del verbo hacer, yo, hacía. Aquí está, mira. Hacía y hacía. Y en el post pretérito del verbo hacer, yo, haría. Y aquí está, haría. ¿Cómo les parece este super truco? Cuéntenme ahí en los comentarios. Lo sabían, no lo sabían. Hasta ahora se enteran. Cuando hablamos de presente, pretérito o pasado, futuro, copretérito, pospretérito o pretérito, imperfecto, pretérito. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de tiempos. Es decir, cuándo. Cuándo se realizó el acto. Pero también pasa algo con los verbos. Y es que estamos hablando del modo. Cuando hablamos de tiempos, de, de, sí, de tiempos verbales, estamos hablando de cuándo. ¿Cuándo ocurrió esa acción? ¿Listo? Hay otra cosa en los verbos que se llama modo. Son accidentes verbales. Se llama modo. Y es si el verbo está en modo indicativo. Si está en modo imperativo. Y si está en modo subjuntivo. Cuando hablamos de modo indicativo, estamos hablando de la acción que está siendo realizada en un tiempo determinado. O sea, lo que acabo de explicar. Lo que acabo de explicar de los tiempos verbales o la acción que, que se realiza, bien sea en presente, en pretérito, en futuro, etcétera. A esto le llamamos modo indicativo. El indicativo lo que nos está mostrando nosotros es, los hechos o las acciones que se están realizando. ¿Qué hace alguien? Bien sea en presente, en pretérito, en futuro, en copretérito o en pospretérito. O sea, hablamos de modo indicativo porque hay acción. Listo. Cuando hablamos del modo imperativo, ¿qué quiere decir imperar? ¿Qué quiere decir imperar? ¿Viene de qué? De imperio. Esto quiere decir mandar. O sea, que estoy dando una orden. Y si yo, vimos ahorita el verbo jugar. Si yo le digo a usted como orden, le estoy dando la orden para el verbo jugar, ¿cómo le digo? Dígamelo en el chat. Juega, jueguen, 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 correcto. Jugar. Estamos en el voceo. Si estoy diciendo que lo que estoy dando es una orden, pues normalmente lo escribimos como en signos de admiración. Si es para usted, juega. Si es tú, ¿qué le digo? Juega. Si son ustedes, ¿qué les digo? Para ustedes, jueguen. Lo imperativo son todos los verbos en los que yo puedo dar una orden. Entonces, fíjense que ni siquiera tengo acá antes el pronombre. Yo no digo tú, juega. No. Se supone que tengo ahí a la persona y le estoy diciendo que lo haga. Por ejemplo, barra, trape, limpien, estudien, aprenda. ¿Ven? Todo eso es imperativo, 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 como dando la orden. Vamos con el subjuntivo. En el subjuntivo, los verbos que están en modo subjuntivo son esas acciones que expresan el deseo o incluso la duda de la acción. Por ejemplo, con el verbo jugar, yo podría decir, ojalá que, que, que jueguen fútbol. Quizá, por ejemplo, quizá juguemos fútbol. Y estos son los tres modos en los que se puede presentar el verbo cuando los estamos conjugando o cuando los necesitamos como acciones. Tenemos el indicativo, que son los hechos o las acciones en presente, pretérito, futuro, copretérito, pospretérito. Tenemos el modo imperativo del verbo, que es como dando la orden. Tenemos el subjuntivo, que es el deseo, la duda. Casi siempre como, casi siempre es como el deseo, en realidad. Ojalá que. Para encontrarlo, siempre que ustedes tengan por ahí una evaluación, una prueba, y necesiten encontrarlo, pongan esto así. O pongan esto. Y si está por ahí, es porque el verbo está conjugado en modo subjuntivo. ¿Listo? ¿Hasta ahí? Los verbos son regulares cuando, al conjugarlo, su raíz. ¿Qué pasa con la raíz? ¿Cambia o no cambia? No cambia. Y rápidamente voy a poner aquí un ejemplo porque voy a borrar. Verbo amar. Verbo amar en presente, yo amo. Tú amas. Él ama. Nosotros amamos. Perdón. Si yo pongo aquí esto, esto no cambia cuando lo conjugo. Eso quiere decir que el verbo amar es un verbo regular, porque al conjugarlo, la raíz no cambia. ¿Qué es la raíz? Todo lo que hay antes de ar, er, ir. Todo lo que haya antes de esta terminación es la raíz del verbo. Si no cambia, es un verbo regular. Los verbos irregulares, al conjugar, su raíz sí cambia. Encender. Encender. Yo enciendo. Correcto. Ahí cambia porque no digo encendo. Yo digo enciendo. Entonces, esa e cambia a ye. Es un verbo irregular. ¿Qué otro verbo? Verbo poner. Yo no digo yo pono. Digo yo pongo. Y en ese momento cambia. ¿Cierto? Entonces, esos verbos irregulares son esos verbos los que acabamos de ver también al inicio. ¿Se acuerdan? Verbo ir. Estos son los dos verbos más irregulares que hay en español. Cambian muchísimo. Porque fíjense que el verbo es ir. Pero si pongo en presente es yo voy. Y está la V que no tiene nada que ver. Y si digo que en el pasado del verbo ir queda yo fui. Y fíjense que esta F no tiene nada que ver con esto. Es irregular. Verbo ser. Yo soy. Sí. La S se conserva. Pero en el pasado yo fui. Incluso en el otro copretérito yo era. Cambia también. O sea que también son verbos irregulares. Bueno. Vamos a empezar con este verbo. Verbo. Querer. Escribame en chat. Los cinco formas para el pronombre yo. Tenemos presente. Tenemos pretérito o pasado. Tenemos futuro. Tenemos copretérito. Y tenemos pospretérito. En el presente de quiero. De querer. De quiero. Queda yo. Quiero. Esto quiere decir que este verbo es irregular. Porque cambia su raíz. Fíjense que yo no digo yo quiero. Digo yo quiero. Ie. Ie. En el pasado. Yo. Quise. Con S. Con C. Con Z. Escribame. Quise. Yo. Quise. Muy bien. En el futuro. Yo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Qué rey. Qué rey. El copretérito para los que llegaron ahorita. El copretérito es un pasado que no sé exactamente cuándo fue, pero lo recuerdo. Yo quería. Yo quería ir a caminar, pero nadie me acompaña. Y en el pospretérito para los que acaban de llegar, pospretérito es la condición. Yo jugaría fútbol si supiera. Eh, yo comería manzanas si pudiera. Pospretérito queda yo. Querría. Yo querría. Bueno, vamos a conjugar el verbo deducir. El verbo deducir, los verbos que terminan así, en ducir, se conjugan igual que vamos a conjugar este deducir. Empezamos. En el presente, yo, el verbo traducir queda yo, traduzco. Inducir, induzco. Todos los verbos terminados a inducir se conjugan así. Yo, deduzco. En el pretérito, yo, deduje. O sea que en el verbo traducir queda yo, traduje. Conducir, conduje. Un poco complejo, pero. En el futuro del verbo deducir, ¿cómo queda? Deduciré, ¿cierto? En el copretérito, ¿qué edad? Deducía. Y en el pospretérito, o sea, la condición, yo. Deduciría. Recuerde que todos los pospretéritos terminan así. Ría. 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 Vamos con el siguiente verbo y ojalá compartan esta transmisión porque nos vamos con un verbo que es difícil. Y a veces a los niños se les hace difícil y vamos creciendo y si no nos corrigen, pues crecemos y decimos mal. Y probablemente la gente no lo corrige a uno o no lo corrigieron a tiempo y lo decimos mal. Acá abajito en la flechita hacia la derecha, debajo del video, hay flechita así como giradita hacia la derecha. Le puede dar compartir, lo comparten en Facebook, en WhatsApp, en Instagram, en su grupo de familia, etc. Vamos con este verbo. Taratatán. Para papá, para papá, para papá. Verbo. Caber. Verbo caber. Estoy haciendo todos los ejercicios con la primera persona, yo, que casi siempre es la que, la que tiene un poquito de cambio con respecto a las otras. Porque aquí tú deduces, él deduce, nosotros deducimos, se parece. Caber para la persona, para la primera persona, yo, en el presente, como queda, me dicen en el chat. Yo. Quepo. Yo quepo. No es yo cabo. Y este verbo sí que es irregular. No se parece en nada a esto. Pero solamente en yo. Porque si yo digo tú, ¿cómo decimos? Tú cabes. Yo quepo. Tú cabes. Tengo que averiguarme por qué ese cambio. Yo quepo. En el pasado, yo, sí, cupe, cupe. No es cabí. Y de aquí para abajo también es con cupo. Yo cupe. Tú cupiste. Él cupo. Nosotros cupimos. Ellos cumplieron. Futuro. ¿Cómo queda el futuro del verbo caber para la primera persona? Yo, en el presente, quepo. Yo, en el pasado, cupe. Yo, en el futuro, próximamente. Yo. Cabré. Con tilde. Porque si no le ponemos la tilde, suena cabre. Yo cabre. Como cabro. Listo. Presente. Yo quepo. Pasado. Yo cupe. Futuro yo. Cabre. ¿Vienes hasta ahí? Copretérito. Es decir. Ese verbo. En algún pasado. Lo recuerdo. No sé exactamente cuándo. Pero yo. Hace algún tiempo. Cabía. En el carrito. De mi hijo. Ya no. Ya crecí. Yo. Cabía. Muy bien. Y en el pospretérito. O sea. Yo haría. Ese verbo. Yo lo haría. Si tal cosa. ¿Cómo queda? ¿Ustedes viven el tamaño de la letra? Qué bueno para poder leerlo. Cabría. Yo. Cabría. En el carrito de mi hijo. Si yo estuviera más pequeñita. Listo. Yo quepo. Yo cupe. Yo cabré. Yo cabíe. Yo cabría. ¿Qué tal estas conjugaciones que estamos haciendo hoy? Si ustedes recuerdan verbos que sean difíciles, me los ponen acá porque los conjugamos de una vez. Verbo saber. Señoras y señores. Verbo saber. En el presente. Yo. Verbo saber. Yo. Sé. Con tilde en la E. Yo sé. Muy bien. Correcto. En el pretérito. O en el pasado. Yo. Muy bien. Yo. Supe. Me parece a este. Supe. En el futuro. Yo. Sabré. Sabré. En el copretérito. En el copretérito. Ese pasado. Ese que no me acuerdo exactamente. Pero recuerdo que. Que qué. Muy bien. Sabía. Y en el pospretérito. El condicional. Haría eso. Sí. Sabría. Yo sabría. De conjugación de verbos. Si hubiese tenido. La profe Mónica. Desde hace mucho tiempo. Sí. Sabría. Ven allá. Este verbo. Se alcanza a ver. Fíjense que mejoré la iluminación. Las luces. Para que ustedes puedan observar. Muy bien. Todo el tablero. Verbo soldar. Soldar. Pónganme ustedes. Ahí nos comentan. Estoy como regañona. ¿Cierto? Como va a ver. Ustedes hoy van a aprender. Porque aprenden. Lo que pasa es que yo soy de Bucaramanga. Y aquí hablamos así. Verbo soldar. En presente. Para la primera persona. Yo. Pónganlo ahí. En los comentarios. Yo. ¿Adivinen qué? ¿Adivinen qué? Yo. Suelvo. ¿Y por qué? Porque es un verbo irregular. Que se conjuga como el verbo. Soltar. O como el verbo. Contar. Fíjense que en presente yo digo yo. Cuento. Cuento. Yo cuento. Yo suelto. Cuento. Y si tomamos como modelo de conjugación. Para el verbo soldar. El verbo contar. Pues es igualito. En el presente yo. Sueldo. En el pasado. Yo. Soldé. Acá está la O de conté. Y la E de conté. Yo conté. ¿No? En el futuro. Esto no tiene tanta complejidad. Creo que la complejidad está aquí. Yo soldaré. Yo soldaba. Y yo soldaría. Soldía no existe. Yo sueldo. Yo soldé. Yo soldaré. Yo soldaba. Yo soldaré. ¿Cómo les parece? ¿Cómo van hasta el momento? Cuéntenle al mundo entero que esto se escribe así. Yo sueldo. Verbo asir. Este verbo que casi no se usa, pero existe. Asir es como agarrar algo. Yo asgo. Asgo es como yo agarro algo. ¿Sí? Yo asgo. Tú haces, pero así. Existe. En el pretérito. Yo así. En el futuro yo asiré. Yo sé que este verbo casi no lo conjugamos. No lo usamos, pero existe. Entonces, como me lo pidieron, lo estamos conjugando. En el copretérito yo asía. Y el copretérito yo asiría. Y asir es como agarrar algo. Agarrarlo en las manos. ¿Listo? Bueno. Callar. En el presente. Yo. Callo. ¿Cierto? En el pasado. En el. Perdón. En el pretérito yo. Callé. Dice silencio. Callé. En el futuro. Callaré. No vuelvo a decir nada. Mejor callaré. En el copretérito. Callar. Y en el pospretérito. Callaría. Estoy volando porque. A continuación. Voy a conjugar un verbo. Que se parece a ese. No se parece. A veces. A veces. A veces. A veces. Verbo caer. En el presente. Yo. Caigo. En el pasado. Yo. Caí. No caeré en tus mentiras. En el futuro. Yo. Caeré. Coser. Con C. Es que hay dos coser. Y. El verbo que tiene mayor complejidad para conjugar es con C. Que es lo mismo que cocinar. Voy a dañarles hoy a ustedes la cabeza. Tenemos este coser. Y tenemos este coser. Este coser que es de costura. Con S. Si se alcanza a ver bien. Este coser con S. Yo coso. Tu coses. El coser. Nosotros cosemos. Es decir. Con la aguja. Con el hilo. La máquina. Yo coso. Tu coses. En el pretérito. Yo cosí. En el futuro coseré. En el copretérito cosía. Y en el copretérito coseré. Pero. Este coser. Con C. Que es lo mismo que. Lo que nosotros conocemos como cocinar. O poner en el fuego. Es que es. Rarísimo. Yo. Miren. Yo coso con C. Cosí. Ojo. Esto es de coser con C. Como de cocinar. Poner al fuego. Cosí. En el futuro coseré. En el copretérito. Cosía. Cosía. Y en el copretérito cosería. Aquí. La situación está en esta palabra. Yo coso. En el presente deben ser. Pónganlo ustedes en los comentarios. Yo. Presente el verbo vencer. Yo. Venzo. Muy bien. Yo. Venzo. Pero eso quiere decir también. Que así se conjuga el verbo. Convencer. Yo. Convenzo. Yo me convenzo de que eso es verdad. En el pasado yo. Vencí. En el futuro. Venceré. En el copretérito. Vencía. En el pospretérito. Venceré. Pónganme en los comentarios en el presente. Yo. Río. En el pasado yo. Rey. En un futuro yo. Reiré. En el pasado. Que no me acuerdo cuándo exactamente. Pero lo hacía. Yo. Reía. Y en el pospretérito. Yo lo haría. ¿Cierto? Yo. Reiría. Yo. Reiría. Para explicarles. La diferencia. Entre. As. Y as. Los dos son verbos. Hay otro as que es este. ¿Quieren les explico este también? Vamos a ver la diferencia entre estos dos que son verbos. Este as. Con h. Y. Y ese. Es del verbo. A ver. Y este as. Es del verbo. Hace. Quiere decir. Que. Este as. Funciona como un. A auxiliar. A auxiliar. ¿Qué quiere decir auxiliar? Que va primero. Has. Y enseguida. El verbo. Principal. Por ejemplo. Has. Aprendido. ¿Cuál es el verbo principal aquí? Aprender. ¿Y cuál es el verbo auxiliar? A verbo. Has. Has. Aprendido. Y para que. No se les olvide nunca. Nunca. Este as. Con h y con s. Siempre va acompañado. De un verbo principal. Y funciona como un verbo auxiliar. Has aprendido. ¿Listo? Hasta ahí. Bien. ¿Cierto? Buah. Y. Has. Con h y con z. Que es del verbo hacer. Pero. Es el. Imperativo. Ahora lo que les. Expliqué al inicio. Sobre el imperativo. Como la orden. El mandato. Has. O sea. Como por ejemplo. Haz. La tarea. Pero si yo no quiero decir todo el resto. Y quiero decir. Hazlo. Pues digo. Hazlo. Porque también es del verbo hacer. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que este. Tiene aquí. A otro verbo. Y este. No tiene al lado. Un verbo. Este es el imperativo. Del verbo hacer. Este as. Que ya no es. Esto no es un verbo. Estos dos. Sí son verbos. Este as. Se refiere al número uno en algo. Como por ejemplo. La primera carta del daife. Es el as. ¿Cierto? El as de la baraja. Cuando alguien en una competencia. Llega de primero. Es un as. En atletismo. ¿Sí? Esto. Pero estos dos. Sí son dos verbos. Y se utilizan de esta manera. Ahora ustedes. Ahí en el chat. Me van a escribir. Una frase. Usando. Haz con h y con s. Y otra frase. Usando. Haz con h y con z. Voy con. Voy con. H. Haya y haya. Haya. Y haya. Los dos son verbos. Este haya. Calculen que también es del verbo. A ver. Y este haya. Es del verbo. Allá. ¿Listo? Este haya. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Como subjuntivo. ¿Se acuerdan del subjuntivo? Ojalá que. Quizás. Mírenlo. Ojalá que. Entonces lo vamos a usar. En el modo subjuntivo. Que quedó clarísimo. Porque sabemos que en el subjuntivo le podemos poner antes la palabra. Ojalá. Que. Y acá está este ver. Que haya. Ojalá que haya clase con la profe Mónica. Ahí está. Vengo a ver. Ojalá que haya clase. El verbo a ver. También. En estos casos denota como la existencia de algo. Hoy subí un video precisamente en Instagram sobre. A ver. Y a ver. Ya se va a aplicar. Y esto denota la existencia. O sea. Que si va a existir. Clase. Pero como no decimos existir. Porque suena raro que decimos. A ver. Ojalá haya clase. ¿Sí? Tiene que haber clase. Listo. Verbo hallar. Este haya. Que es del verbo hallar. Está conjugado en tercera persona. Por ejemplo. Él. Haya. Las respuestas. A las preguntas. Él. Haya las respuestas. Esto está conjugado en tercera persona. Tercera persona. Él. O ella. O María. O Pedro. Y ahí está. Haya y haya. Ahora ustedes. Muy bien. Ya están participando. Pónganme ya. Ahí frases con los dos hayas. A ver cómo nos va. Vamos a hacerlo. Está este. A ver. Y este. A ver. Listo. A ver. Y a ver. Este a ver. Funciona efectivamente. Como verbo. Para denotar la existencia de algo. Por ejemplo. Va. A. A ver. O sea. Va a existir. Clase. Con la profe Mónica. O sea. La pregunta es. ¿Hay clase con la profe Mónica? Pero si quiero utilizar el a ver. Pues también. Revisa mi teléfono. Porque puede. A ver. Un mensaje. Revisa el teléfono. Porque puede existir. Un mensaje ahí. Lo más que el existir. No es ahí como tan. Como para darles el ejemplo. Pero se utiliza de esa manera. ¿Listo? ¿Entendido? Listo. Y este a ver. Esto es preposición. Y esto es verbo ver. Se utiliza efectivamente. Para ir a. Como si fuéramos a cambiar esto. Por mirar. Pero no en todos los casos. Pero si por ejemplo. Podemos decir. Vamos. A. Ver. El. Partido. Bien. Como vamos a mirar. Pero. También. Puede ser que. Bueno. Cuando mis gatas. Se suben por aquí. En todas partes. Y yo las voy a regañar. Y yo digo. Así nomás. A ver. O cuando el niño. Se está portando mal. A ver. Ya. Así se escribe también. ¿En qué otros casos. Ah. Por ejemplo. Cuando alguien dice. Le dice a usted. Mira lo que compré. Y usted dice. A ver. Es este. A ver. Muestre. Bueno. De esta manera. Terminamos la clase de hoy. Pónganme ustedes. Ejemplos. Con a ver. Y a ver. Ahí nos comentan. Los felicito. Por estar aquí conmigo. Todo lo jueves. A las 8 de la noche. Yo empecé un poquito tarde. Porque. Va a haber más clase de hoy. Muy bien. Ese ejemplo está. Perfecto. Recuerda que me pueden apoyar. Me pueden colaborar. Aquí abajo. Hay súper gracias. Hay súper chat. En Facebook. Me pueden seguir. En la cuenta. Que apenas tiene 8200 seguidores. Porque la de 1.200. Me va a robar. Me pueden seguir en Instagram. En TikTok. En YouTube. En todas partes. Aquí estoy para ustedes. Y nos vemos el próximo jueves. A las 8 de la noche. Hora de Colombia. Ustedes pueden revisar. Qué hora es. En sus países. Para que se puedan conectar. Y como siempre. Nos despedimos. Diciendo. De dónde nos despedimos. Yo me despido con un abrazo. Desde Bucaramanga. Santander. Colombia. De dónde se despiden ustedes. Chao. Chao. Con muchísimo gusto. Anadeli. René. Jesús. Santana. Muchas gracias. Rayleigh. Roberto Tomás. Desde Los Ángeles. Un saludo. Desde Medellín. Venezuela. Y Piales Nariño. Santa Marta. Desde Honduras. Muchas gracias. Ojalá pueda ir un día. A conocer Honduras. Las quiero conocer. México. Un beso para la gente de México. República Dominicana. Arequipa. Perú. Un abrazo. Hamburgo. Muy bien. Muchas gracias. Ciudad de México. Medellín. Marruecos. Qué bien. Muchas gracias. Tolima. Lima. Perú. Gracias. Miguel Ángel. Hernando. José Orlando. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por conectarse hoy conmigo. Nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche. Hora de Colombia con un nuevo tema. Hoy fue solo verbos. La semana pasada fue tildes para que vayan a verlos. Le mando un abrazo gigante. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao. Chao.